En la raza Jereford volvió a demostrar su potencial en calidad y cantidad en la zona. Cabañas de 10 departamentos participaron en esta tradicional expo Melo. En la muestra de Melo hoy pudimos ver una muy buena torada, muy bien presentado, que muestra todo el potencial de la raza y sobre todo eleva el nivel del departamento. La verdad que el copa es un toro que viene de otro departamento, lo cual mejora muchísimo la competitividad y eleva la vara para futuras muestras. Pero el nivel es excelente y nos marca que la raza tiene un muy buen camino. ¿Qué buscabas a nivel general en los animales? Básicamente lo que buscamos son toros camperos, toros que nosotros pensemos que es un toro que va a ir directo a trabajar en las vacas, con un preparo razonable, con buen balance, mucha carne, que es lo que buscamos, y estructuras moderadas que se adapten a lo que es el pastoreo que ellos tienen, que es sobre el campo natural básicamente. ¿Qué tenía el lote campeón a nivel general dentro de características? El lote campeón lo vi con mucho volumen y mucha clase, era un toro bien, era un brete bien importante, con mucha musculatura atrás, balanceados, y sobre todo conservando lo que es la tipicidad de la raza, que es lo que buscamos cuando hacemos evaluaciones en trío. ¿No?